En Cochabamba se instaló nuevamente una feria de salud de contingencia y solidaridad en ambientes de la brigada parlamentaria. La misma busca paliar la falta de atención médica a causa del paro de los galenos que ya lleva más de un mes. Recordemos que la salud no es una mercancía, la salud es un derecho humano y la misma Organización Mundial de la Salud ha manifestado que un paro médico atentra contra la vida humana, atenta contra la salud pública. En ese sentido y fundamentalmente por un acto humanitario, por un acto de humanismo en coordinación con el Ministerio de Salud y la brigada parlamentaria hemos habilitado nuestra institución para poder abrirse al pueblo, poder hacer estas consultas en especialidades, pero fundamentalmente paliar en algo lo que significa la gran demanda que tiene la población. Pediatría, ginecología, traumatología, gastroenterología, psicología, cardiología, nutrición y medicina general son algunas de las dos especialidades atendidas por alrededor de 100 médicos. Aquí están las carpas de medicina general, son 5 carpas, en cada carpa están 2 brigadas, entonces son alrededor de 10 brigadas que están dando consulta general. Todos los que están aquí son médicos generales, ya sean graduados en universidades bolivianas o graduados en Cuba, todos son médicos generales. Todos los pacientes o usuarios que vengan sí o sí tienen que entrar por alguna de estas carpas, toditos, sin excepción. Aquí se les toma signos vitales, control de medicina general y se les da la boletita de referencia para que entren a la especialidad que están requiriendo o a la especialidad que amerite. Entonces aquí están 20 médicos y aquí adentro tengo otros más que son alrededor de 30 médicos más que están aquí adentro. Durante la mañana de este miércoles decenas de pacientes llegaron hasta la brigada parlamentaria buscando atención médica, en algunos de los casos desde lugares alejados de la ciudad. Tenía que consultar casi hace dos semanas ya, entonces como no están en paro, vienen aquí. Si no atienden, pues eso es lo único que deberían atenderlo, entonces no sé por qué razón hasta ahora no están de acuerdo con el gobierno. No ha sido trabajo en el magisterio y no tenemos opción a consultar, mira toda la vacación va a ser el paro y nosotros qué. Nosotros trabajamos lejos y no podemos alcanzar a consultar cada día, es demasiado perjuicio. La enfermedad no dice posferiado, no dice nada, no dice paro, avanza cada día y eso no está bien para nadie. Al menos las personas de tercera edad necesitamos más cuidado. La verdad que perjudica bastante, están más de un mes y yo trabajo en el magisterio rural. Estoy con un problema serio de la espalda y no hay caso de hacer consultas. Más de un mes que no están trabajando, entonces hay que venir a consultar aquí. ¿Por qué problema de salud vino usted o para su niño? Sí, por la vista y por el dentista vinimos.